Ciudad de México. La septiembre anunció que se suspenderán las clases en escuelas públicas de educación básica por un mega corte de agua. De esta forma, no habrá labores desde el miércoles 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Por su parte, escuelas particulares decidirán la suspensión de clases de acuerdo con sus necesidades. Sobre todo, de acuerdo a su posibilidad de garantizar agua a la comunidad estudiantil y trabajadores, a solicitud de la comunidad escolar en un comunicado, la septiembre informó que la decisión se tomó a solicitud de la comunidad escolar y de los alcaldes para salvaguardar la salud de los estudiantes, ante la escasez de agua que afectará esos días a la Ciudad de México. La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México administra 4.300 escuelas públicas con un total de 1.300.000 alumnos de educación básica, inicial, preescolar, primaria, secundaria y especial. La Septiembre invitó a los colegios particulares a que se sumen a la suspensión, que busca primordialmente proteger la salud de la comunidad escolar capitalina. Confirma la Septiembre. Se suspenden clases los días 31 de octubre y 1 de noviembre en escuelas de educación básica en Almohadilla CDMX por corte de agua. ¡Gracias! 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 El día de muertos en Mérida, no habrá labores estudiantiles el próximo viernes 2 de noviembre en las escuelas de Yucatán, de acuerdo con el calendario escolar, debido a la celebración del Día de Muertos. El feriado del día 2 implica que los estudiantes tendrán a sueta de tres días. Sin embargo, no será el único fin de semana largo del mes. Con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, el lunes 19 tampoco habrá clases. ¡Gracias!